El día de San Antón, del año 1909, el alcalde puede anunciar que se ha recibido carta de don Francisco Martín Martín, diputado a corte por este distrito, en la que participa ha sido rematada por personas de rectitud y arrego la subasta para la construcción del puente llamado Petalera, correspondiente a la carretera del tercer oriente cuya obra se verificará en su grupo. Eso es el mes 17 de enero de 1909. Y aquí se incumplió. Aquí se incumplió. El alcalde de Lucia, el día de San Antón, que la obra va a empezar inmediatamente y efectivamente. No sabemos, mira, falta muchísima documentación. Pero no debió de ser mucho tiempo más allá del mes de enero, porque en septiembre de ese año, la idea fue una fotografía en que los cristianos ya están hechos. Aquí se incumplió una fotografía que tenemos que agradecer a don Francisco Martín Martín. Era una persona de galera para los marcos mentólicos, que por eso tenía más ficciones de fotografía y hizo fotografía diferencial, porque fue la persona que pudo documentar gráficamente, para que nosotros ahora disfrutemos de eso, el proceso de la obra. Aquí estoy diciendo, más o menos, este tránsito desde la justa de acá, también sospechando al fondo el pueblo y cómo están aquí ya los muros, aquí, aquí, aquí hay un muros, aquí hay otro muros, aquí están los pisos, aquí están empezando a levantar los pilares. Entonces no sabemos quiénes son, estos son los que se ponen tan cortados y tal. Aquí tenemos el arranque del primer, del que está en la parte de la otra parte, lo estáis viendo aquí. Esta fotografía, las fronteras de la serie están hechas el día 9 de agosto del visto de a 109. El 9 de agosto. Esta fotografía es de Don Pampolín. En el respaldo de la fotografía hay una notación de puño y letra de Don Pampolín. Y pone la fecha, 6 de septiembre de 1909. Esta fotografía, de la que más me ha impasado, que me ha recogido, esta fotografía nos la dejó, Rosalito, Rosalito Unión. Estamos viendo aquí que le faltan vecinas, relacionamientos, pero estamos viendo que no es personal, que te da de cosas. Y aquí, a los que tenéis mejor vista, estamos viendo ahí dos obreros que están agachados, seguramente terminando. ¿Cuándo finaliza el puente? Y aquí, al final, anunciando el método de la guía de la galerada. la carrera materialmente en estos 30 años. En 1900 tenemos 3.849 años, 10 años después a su privado, 4.027. El 9 de mayo de 1915 el ayuntamiento solicita oficina de carrera porque ya hay ambiente en el pueblo de gente de necesidades y ayuntamiento tiene una oficina de la primera oficina de la provincia. Y se la conceden a los pocos meses, el 27 de octubre de 1915, el 27 de octubre vinculado a la oficina de la provincia. Pero entre ella, el 19 de septiembre de 1915, se incorporaron los automóviles al servicio de correo. Antes eran con 20. Y va pasando por el puente, claro. Si no, no podía pasar. Más repercusiones. Solicitud de que la cartería pase a enfadar. Y no, solamente un par de años después, el 27 de octubre de 1915. En 1920 tenemos ya 4.027 por el llevado a la oficina. El 24 de la oficina 3.028. Solicitud de un puesto de la policía. Aplausos. 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 Aplausos.